Pero nos van a acompañar con un coro, esto es para que suene un hasta luego, como que no acabo nada. Y entonces me van a acompañar, nos van a acompañar con esto, si me hacen favor. Nos van a acompañar con esto. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. ¡Arcate! Güey, 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 güey. Fácil el coro. Güey, 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 güey. Güey, güey, tú que estás en mi reflejo, aunque yo sé que nunca te ha gustado oír consejos. Güey, güey, tú que estás en mi pellejo, yo sé que si la puedes olvidar de la única mujer. Si ella no es tu poder, lo que tú van es otra va a caerle muy bien. Tu modo de coger al toro por los pies, capoteando la vida al estilo cordobés. Güey, güey, güey. Hey, güey, tátate, suéltate, está de tres ya liviárate. Hey, güey, que era ayer y a pa'yer no te deja de pie. No te dejes caer. Güey, como dijo con su entredo, yo sé que estoy afuera de su corazón ni pedo. Hey wey, te voy a toque con el dedo, ya ni llorar es bueno como ves Fue la única mujer que ya no supo ver lo que tú vales, otra va a caerle muy bien Tu modo de coger, al coro por los pies, capoteando la vida al estilo cordobés Hey wey, te temes, te temes a ver Y aliviarte, hey wey, que el ayer ya fue ayer, ponte de pie, no te dejes caer Wey, que las penas con tequila, dos eran menos y al contrario menos se te olvidan Hey wey, te voy a toque con el dedo, ya ni llorar es bueno como ves Fue la única mujer que ya no supo ver lo que tú vales, otra va a caerle muy bien Tu modo de coger, al coro por los pies, capoteando la vida al estilo cordobés Hey wey, te temes, siéntete, esa de rey, y alivíate Hey wey, que el ayer ya fue ayer, ponte de pie, no te dejes maestro Wey, 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 wey Hey wey, te temes, siéntete, esa de rey, y alivíate Wey, 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 wey Otra vez Wey, 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 wey Wey, 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 wey No te dejes caer Wey, 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 wey Wey, 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 wey No te dejes caer No te dejes caer Nos vemos pronto en coquillas Gracias Ok no nos vamos sino despedimos con un fuerte aplauso a nuestros padres y de acá gracias